Cada 8 de mayo la Cruz Roja celebra el Día de la Banderita y este año en la sede de Ocaña se quiso que la conmemoración fuera diferente, no con una, sino con varias actividades durante el mes de mayo. Para este fin de semana, por ejemplo, se estarán realizando dos importantes eventos en la zona céntrica del municipio. Nosotros aquí desde el Grupo Apoyo de Ocaña organizamos nuestras actividades para el día 21 de mayo y 22, el día 21 de mayo vamos a organizarlas en el Parque 29 de mayo, perdón, y ahí vamos a hacer actividades junto con, en acompañamiento del Hospital Inmigo Quintero Ocañizares en cuanto a prevención, donación de sangre y algunas actividades nuestras como lo que es toma de detención, actividades con los que estén por ahí circulando en nuestro parque y lugares aledaños. Y el día 22 de mayo vamos a estar en el Parque de San Francisco con horas de la tarde, apoyando actividades con los juveniles, con los niños, en actividades como pintucaritas, ayudas de toma de detención y una que otra charla que se puede hacer en prevención y promoción de las cuestiones en todo lo que tenga que ver con la parte de salud. Las actividades serán para toda la comunidad y se convierten en la oportunidad perfecta para realizar un control médico a la salud de los habitantes del municipio. Tienen que tener en cuenta que todo lo que tenga que ver en prevención y promoción de la salud es importante para todos. Y aparte, ayudarnos a ayudar es uno de nuestros objetivos en esta campaña, en lo tal hacemos énfasis en hacernos dar a conocer, que la gente conozca nuestras actividades, hacia dónde llegamos y cómo es que realizamos cada uno de todo esto, siempre con la voz y pensando en que ayudar, ayudar. La invitación desde la Cruz Roja, sede Ocañez, a participar activamente de las actividades para conocer de primera mano los servicios de la entidad y además para que quienes lo deseen se vinculen y ayuden a ayudar. Los invitamos a que se acerquen al parque y pues formen parte de estas actividades que vamos a realizar, eso también ayuda a que se motiven, se animen y estén dentro de nuestra institución. Nuestra institución es muy bonita, sigo enamorada de ella porque puedo servir y ayudar a la comunidad que es lo que todos debemos hacer por nuestro mundo. Esta será la oportunidad perfecta también para donar sangre y con ello salvar vidas, así que se espera contar con amplia participación por parte de la comunidad.